Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí saludarlos en el domingo 28 de julio de enero 2024, domingo 17 del tiempo ordinario. Hoy tenemos la jornada mundial de los abuelos y de los mayores, una celebración instituida por el Papa Francisco en la que quiere que tengamos conciencia del adulto mayor en la tarea de aprender de sus saberes y que ellos también logren sentirse comprendidos en una generación tan cambiante donde a veces hay como muchas asperezas entre la realidad de ser abuelo y la realidad de la juventud, entonces hay que orar por los abuelos y los adultos mayores y vamos a orar para que Dios cobre, obre con fuerza y la catequesis del Papa sobre ese tema es honra a tu padre y a tu madre y el amor por la vida divina. Entonces oramos por nuestros abuelos, nuestros mayores y le suplicamos a Dios el don de su misericordia para cada uno de ellos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, iluminanos y santificanos. Espíritu Santo, iluminanos y santificanos. Hoy tiene un gesto de cariño con las personas mayores que hay en tu casa o si puedes visitar algún encenato pues también que Dios te pague tanta bondad para con los hermanos mayores. Tenemos hoy la palabra, la primera lectura tomada del libro de Reyes, segundo libro de los Reyes y el Evangelio iniciamos San Juan capítulo 6 del 1 al 15, el famoso discurso eucarístico que nos acompañará durante cerca de cinco domingos. Y en los dos textos, tanto de la primera como del Evangelio, está como signo común el milagro del alimento y el alimento es para saciar el hambre, para una necesidad. Y con esto se nos describe la providencia de Dios, un Dios que se interesa por el hombre y su necesidad. En este caso la necesidad de alimento, material, y entonces es providente a través de un milagro especial. Dios quiere que también usted sea providente con la buena administración de los bienes temporales, de tal manera que usted sea un canal para que los alimentos lleguen a tantos que no los tienen. Que podamos también cuidarnos en el alimento. Hoy es un llamado urgente a revisar las formas de producción que tiene la humanidad. A veces se produce alimentos no para la vida, por la forma de producción a veces tan sucia, tan contaminada, por el manejo de químicos. ¿De qué nos sirve un tomate bonito? Pero si su forma de producción fue con mucha contaminación para la tierra, para el mismo fruto. Y nos vamos a comer esos alimentos como está pasando en nuestro tiempo. Ojalá que también demos un salto pronto a entender que tenemos que cultivar orgánicamente. Como está dando el salto a rechazar cualquier tipo de plásticos para que entendamos que los plásticos no le aportan nada a la vida. Porque contaminan, porque deterioran, porque esterilizan. Entonces, que también demos el cambio de entender esto, que se produzca para generar vida. Y que la producción sea amigable con el medio ambiente. Hoy tenemos procesos gravísimos, tala de árboles, demasiado deslizamiento de tierras en muchos lugares. Antes eran poblados con una vegetación bellísima, pero se arrasó para sembrar cultivos y para hacer otras cosas. Entonces, que pensemos en lo que es fundamental para la vida hoy cuando nos inventamos tanta locura. Hoy se encuentra en la comida una cantidad de cosas que habría que preguntarse. ¿Realmente son nutritivas? Mucha comida llamada chatarra, ¿no? Por los químicos, por los conservantes que tienen muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, pensemos. O sea, que somos a veces como tan flojos, ¿no? De preparar, ¿no? Entonces, todo enlatado, que todo sea rapidito, en un mundo tan... Como tan ágil en muchas cosas. Incluso con esos elementos que son tan vitales. Leches descremadas, semidescremadas, una cantidad de cosas. Hasta que venden suero, suero leche. ¿Con qué nutrientes para la vida del ser humano? A ver, es para generar conciencia y reflexión. De tal manera que seamos los cristianos y los no cristianos los que nos pueden ver a través de este video. Corresponsables del sustento alimentario de la humanidad. Y el Señor nos regala esta bella palabra, donde Él se interesa, ¿no? Por el alimento. Pero también usted tiene que ser un cristiano que comparte el pan de la vida, el pan espiritual. Que no te dé vergüenza llevar los signos de la fe, disponerse para un momento de oración, liderar esta vida espiritual en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. No te avergüences. Es un mundo que quiere silenciar y burlarse de las cosas de Dios. Como vimos, ¿no? La inauguración de las Olimpiadas que actualmente se realizan en Francia. La segunda lectura nos dice que caminen como pide la vocación a la que han sido convocados. ¿Cuál es la vocación? La vocación es, dice, vivir, mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Y esto se va a notar a través de la humildad, de la amabilidad, de la comprensión, de amar al otro. Así que es un camino grande. Y eso tenemos que pedir al Espíritu Santo. Que te haga gente de unidad. No de dispersión ni de separación. A gente de unidad, vínculo de unidad. Porque somos hijos de un mismo Padre y todos somos hermanos. Gracias Dios por esta palabra que nos das en este domingo. Señor pan de vida bajado del cielo, hoy queremos darte gracias por todo lo que en tu infinita misericordia y amor has hecho por nosotros. Gracias por la vida, por nuestra familia y todas las obras grandes que has realizado en cada uno de nosotros. Te pedimos en este domingo que nos des la capacidad de dar a los demás esa presencia amorosa tuya. Que seamos nosotros verdaderos canales de tu amor, providente para el más necesitado. Santísima Virgen María, Madre del Pan de Vida, tú que fuiste providente para la humanidad, al traernos a Jesús, ayúdanos a cultivar en nuestro espíritu este acto de amor para con los demás. Virgen de Balmán y la ruega por nosotros. Espíritu Santo, iluminanos y santificanos. San Miguel Arcángel, defiéndanos en las batallas en nuestro amparo contra la perversidad y las asesianzas del enemigo. Reprime lo Dios te pedimos y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno Satanás y otros espíritus malignos cantan por el mundo para la perversidad de las almas. Amén. Recordemos que hoy es la fiesta patronal en la parroquia de Santa Marta, aquí en el Valle de La Hoyos, para quienes puedan acercarse y acompañar a esta bella comunidad. Los bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Me encomiendo sus oraciones y vamos a la Eucaristía en el horario que usted elija y en tu parroquia más cercana. Hasta pronto. Chau, chau. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook y juntos compartamos este camino de evangelización. ¡Bendiciones!